Dando respuesta a sus denuncias en voz alta, esta mañana acudimos a la CEDESOL Región Media, ubicada en el refugio Ciudad Fernández, a cargo de Vianney Ramírez Mendoza. Dio respuesta a sus quejas, dando a conocer que es mentira que tengan a las personas de la tercera edad esperando. Es mentira que las traten mal, y dijo, si se dieron casos de que en la madrugada venía gente a repartir fichas a las personas que estaban formadas. Pero esas personas son ajenas a este departamento, solo sabemos que son vocales de oportunidades, y ya se investiga. Sí, Vianney Ramírez Mendoza, soy la Coordinadora Regional de la Zona Media. Pues, sí nos detectamos nosotros esta situación, y la verdad es que son personal, que no son externos a CEDESOL. No tengo yo aquí presentada ninguna queja. Realmente todo el manejo que se hizo fue informar a la gente del horario que nosotros tenemos, que no es necesario que se vengan tan temprano, a todos se les puede atender, y estamos organizados de una forma que la gente no tenga que esperar tanto tiempo y que se le atienda de una manera, pues, digna. Y aquí todo el personal que atiende a la gente está capacitado para darles la atención a los adultos mayores. Mira, realmente ahí, pues, no estoy yo, pues, no tengo conocimiento de que se les haya hecho un maltrato por parte de nuestro personal. Te vuelvo a comentar, ellos tienen instrucciones y están supervisados, tanto por mí, tanto por la jefa directa del programa, que se dé una atención, pues, digna, y que, pues, ahora sí que cualquier queja, denuncia, o cualquier maltrato, o lo que sea, pueden acercarse aquí conmigo y presentar una queja.